Para la prosperidad de tu academia, ¿es necesario estar en la tele? No, fíjate. ¿No? ¿No lo sientes así? No, no lo siento así. Llevo harto rato sin televisión. ¿Cuánto harto rato ya? Bueno, casi un año. Este año no he estado en televisión. Un año, sí, puede ser un año aprox. Y no lo necesito, no lo he necesitado. La gente igual me contrata porque yo tengo años de trayectoria, he cumplido siempre, son las mismas personas que me contratan. La gente cree en mí, confía en mí, yo lo he demostrado. De verdad que me lo ha juzgado en él por mis alumnas, los papás han sido testigos de todo lo que me ha pasado. También fueron testigos de cuando yo me involucré con Sergio. Estuvieron, vieron en el proceso de los maestros, cuando trabajaron y todo, siempre estuvieron viendo las clases. Entonces, me siento súper afortunada que a pesar de todas estas cosas que me pasan, que traten de las rocas, porque no son piedras, son rocas, igual la gente cree en mí y esté conmigo. Y eso lo agradezco profundamente, profundamente.